Buenas noches a todos. Bueno, vamos hablando con la presencia de la doctora María de la Rosa Brindania, que va a inaugurar este diplomado en la Universidad de San Marcos 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 de San Marcos. La doctora de San Marcos 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 por tener que inaugurar este evento que realmente es de mucha expectativa. Sabemos que estamos a cortas de iniciar la nueva ley procesal de trabajo y hay una inquietud por tratar de interiorizarnos más en lo que es el derecho del trabajo y obviamente el proceso laboral. Y no podría comenzar de otra manera en relación a la definición del trabajo porque eso es lo que nos va a dar al final el sentido de por qué estamos aquí importándonos en relación a un proceso que podríamos pensar que tendrá sus características peculiares en relación a civil, pero no hay más. ¿Qué podría tomar la ley? Y con la ley estoy suficientemente en condiciones de poder afrontar ese nuevo modelo de la humanidad en el campo del derecho laboral. Entonces, por eso es importante y siempre lo he expresado que no puede ir despasado del derecho procesal de trabajo, del derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque el proceso, ustedes saben, es el mecanismo a través del cual nuestros derechos los hacemos vivientes, los hacemos realidad o no defendemos de que sean observados. Entonces, partimos de este expediente 08-2005, el proceso de constitucionalidad que es una sentencia importantísima para quienes están utilizados en el campo del derecho del trabajo porque hace unas definiciones bastante interesantes y que a veces suple el vacío del amor. Y en este caso me ven la definición del trabajo que es el doble signo del personal innecesario, las fuerzas humanas, la fuerza humana a disposición de un tercero. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Porque el trabajo es inerente a la persona, es necesario, porque gracias al fruto de ese trabajo voy a llevar a mi hogar la posibilidad de acudir con mis necesidades mínimas y también para poder lograr la expectativa de mi proyecto de vida que lo tengo para mí, para mis hijos o para el entorno que yo quiero. Y ahí la importancia de saber, ¿no? La definición que estamos abordando, que no es ninguna definición diferente ni acabada en relación a lo que es la definición del trabajo. Esta importancia del trabajo nos lleva a reconocer que es un acto esencialmente humano, no lo hace otro, está destinado a esa existencia y coexistencia con los demás, exigencia de naturaleza humana, en la expresión de vida y un carácter social. ¿Por qué? Porque el trabajo lo realizamos junto con otros seres humanos. Convinimos con ellos y realizamos, estamos dentro del sistema productivo con otros seres humanos. Esa es la importancia del trabajo. De manera personal, cubre nuestras expectativas, nuestro proyecto de vida, es vigente, es necesario, es inherente a todo ser humano. Por eso es que se reconoce en las constituciones o en los gobiernos de bienestar que el derecho es un deber y es un derecho del ser humano. Sin eso no se podría sobrevivir, ni siquiera estar en condiciones de afrontar nuestras propias necesidades en la de los nuestros. En consecuencia, este contenido del derecho del trabajo nos lleva a reconocer que hay dos factores importantes de gran connotación. el derecho de acceder a un puesto de trabajo y el derecho a no ser requerido, sino por causa justa. Este contenido del derecho al trabajo, ustedes ya sabrán que está siendo replanteado producto de la crisis mundial. La crisis que atraviesa Estados Unidos y la crisis que está atravesando la eurozona está haciendo que se replanteen lo que es el derecho al trabajo. han visto ustedes que por este problema o grave crisis económica de la eurozona, los países en los que han introducido reformas laborales bastante profundas, Francia, Italia, España y Grecia, y si ahora está ganando la eurozona frente a San José, ¿por qué es?, porque todas las reformas la verdad que ha llevado San José son para contradecir esta definición del trabajo, ya no el derecho de acceder a un puesto de trabajo lo tendrás, pero flexibilizado. ya no se va a pensar, ya no se va a pensar en que tú tienes derecho a un puesto de trabajo fijo, permanente, y que tú vas a hacer despedido por causa justa y solamente ya tienes, eres propietario de tu puesto de trabajo. Esa noción que siempre ha acompañado al trabajador desde que pudo realizar sus conquistas sociales, sus derechos del que ahora pasamos, de las ocho horas, de nuestras vacaciones, de nuestros descanso, de la indemnización, todo eso está siendo replanteado y es interesante que lo leen todas las reformas que está introduciendo en España y está introduciendo Italia y Francia. Lo que pasa es que un lado dice, no señor, ¿qué está pasando?, estamos dejando de lado el estado de bienestar que siempre Francia ha estado defendiendo, aquel respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores que lo conquistaron hace años. Usted, señor Sarkozy, está supundiendo las propuestas bastante rígidas de Alemania para proponer una flexibilización en el acceso de trabajo. Ustedes deben saber que ahora se apuesta por los contratos modales. No sé si se extraña para nosotros, no, porque ahora, ¿quién tiene la posibilidad de acceder un puesto de trabajo permanente? No, la mayoría es para hacer un trabajo temporal. Como siempre, nosotros miramos lo que hacen los países altamente desarrollados para implementarlo en el país nuestro, en vías de desarrollo, que no tiene la protección del desempleo que sí lo tienen esos países. Nuestra sociedad es pobre, nuestra sociedad no tiene la posibilidad de cumplir el desempleo. Entonces, lo que redunda en una precariedad. Entonces, ese contenido del derecho al trabajo es fundamental en nuestro derecho procesal, que ahora es el tema de esta noche, porque el proceso, vuelvo a repetir, no es sino la posibilidad de hacer vivo nuestros derechos conjuntados o hacer que se nos reconozcan. Entonces, un juez, los operadores de justicia, los abogados, tienen que saber los cambios que se están produciendo en las relaciones laborales. Cómo se está reclameando la definición del derecho al trabajo. Imagínense ustedes, ¿quién podría conseguir, y eso es aquel a la muerte que está tratando de que se impongan los mini-yorks? Son mini-trabajos, son trabajos pequeños de dos horas o tres horas sin mayor beneficio, pero que la empresa tiene la obligación de preparar, de dar la empleabilidad a esas personas. Está dirigida a los jóvenes, está dirigida a las mujeres, porque tienen un hogar que ver, pero tras eso ya no tener la posibilidad de contar con una pensión. Está bien, hablame de yo, puedo hacerlo dos, tres horas en la mañana, tres horas en la tarde, y ¿qué pasa con mi posibilidad, con mi derecho a la pensión? ¿No queremos alguna vez tener la pensión? No hay. Entonces, todo eso ha servido para cuestionar la postura de algunas reformas laborales y que debemos tenerlo presente nosotros, que estamos estudiando este diplomado, que es el trabajo del derecho procesal, porque para en cualquier momento, cambia las reglas de todo nuestro país, aún con la bonanza económica que tenemos, no necesariamente tenemos que estar en crisis. Acuérdense ustedes, en los periodos de crisis del siglo 1970, 77, 82 y 88, a partir del 91 se hicieron grandes modificaciones, la gran reforma laboral en el Perú. Ahora tenemos, lo leemos constantemente, buenos factores o buenos índices macroeconómicos y microeconómicos, y sin embargo, en el proyecto de ley general de trabajo, se sigue apostando por la temporalidad, se sigue, escuchamos a un ministro de trabajo que habla de empleabilidad y que habla de flexisabilidad, entonces tenemos que tener cuidado, en cualquier momento cambia las reglas de juego, las relaciones de trabajo, y va a ser necesario cambiar de proceso, pienso que no, pienso que no. Siempre he sostenido que la celeridad, la resolución de los conflictos laborales, no tiene nada que ver con una nueva ley, tiene que ver con el cambio de las personas, y se lo voy a demostrar a mí. Cuando se trabajó con el 0380 que le di, en esa oportunidad, tuve la oportunidad de hacer los procesos bajo esas normas legales, miren ustedes, si lo han venido, es aquí, pequeño, y se supone que tenían que resolverse los conflictos rápidamente, pero sin embargo, eso se trastocó prolongándose en el tiempo por mucho más años, años, ni siquiera meses, años, gracias a quién, a la desidia de los jueces, a la desidia de los auxiliares, que venían en el cuaderno de separar las audiencias, que decíamos, cuanto más ricos, podremos acabar con los presentes, y vamos a ir recortando espacio, y no fue así, no se recortó espacio, sino que llegamos a extenderlo, y esa extensión del 0380, que muchos defendieron, y que solamente había que cambiar algunas cosas para modernizarlo, sin embargo, dio luz a la 26.636, toda la realidad de la vigente, ¿quién me puede decir que esta ley no apuesta por la serenidad, no apuesta por la concentración? Sí, está entre sus principios, ¿quiénes lo hemos tocado? Nosotros, cuando hemos dejado que la audiencia se lleve a cabo por los auxiliares, cuando hemos entrado a la audiencia sin prepararnos, porque hemos hecho que las pruebas de diligencia, pasaron meses, y algunas veces, pasaron años, entonces, eso es la herencia de la cara procesada, lo que ha dado motivo y razón a esta nueva ley procesada, esta nueva ley procesada, son dos cosas que trae a consejo, una nueva forma de hacer procesos, es la realidad, pero fundamentalmente, que generan la exposición de motivos, todo ha nacido esta ley, todo para cortar los plazos, y que se resuelva con una celeridad, si está haciendo eso, se lo voy a comentar, y dará pie a que se justifique lo que acabo de decir, que esto es de los hombres, el evitar la carga procesada siempre va a ser nuestra, no va a ser la ley. En consecuencia, este derecho procesal, sabemos todos, y se acordarán del proceso de Kafka, cuando el señor Kant, antes de lo que le dio, o visto la película de Orson White, ¿qué representa ese proceso de Kafka? un individuo que no sabe por qué se le procesa, un individuo que no sabe, o fue aterrado al sistema de justicia, un sistema de justicia que él está consciente de que no va a ser escuchado, o que hay desorden, por eso ven ustedes a través de la lectura, o de la imagen de la película, algo sólido, sin mucho arreglo, en lo que fuera el marco de ese movimiento, de este señor Kant, por el de los vacíos, oscuros y tenebrosos de la justicia. Ese proceso, de que el señor Kant no sabía ni por qué estaba, ni por qué fue condenado, eso lo revelaba, para captar lo que en su tiempo venía de la justicia, que no se saldría por qué. Había una pretensión, pero no sabíamos el desarrollo de la misma, la expectativa de cómo será la respuesta a mi pretensión, de cómo será el cuestionamiento de la otra parte a mi pretensión. Ese cuestionamiento sigue dándose ahora, porque se dice que es un proceso todavía complejo y civil, se está señalando la necesidad de organizar el proceso civil y de familia, como nos dicen, los exitosos resultados del proceso laboral. Pero, ¿qué idea? No se puede concebir un proceso sin que haya actos necesarios, no se puede concebir el proceso sin trámites, no se puede concebir el proceso sin etapas. Por eso, para la aplicación del derecho al trabajo, debe haber normas que el legislador no tiene que imponer para que el trabajador tenga una respuesta a su perfección, a su conflicto. Por otro lado, es importante impedir que el liquidante más poderoso pueda desviar o retardar los fines de la justicia. Y a futuro estaba discutiendo porque se advirtió en la conquista laboral desde el antiguo que había lo que todos nosotros conocemos como una relación desigual entre patrones y trabajadores. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, es necesario la creación dentro del Poder Judicial que lo habíamos especializado, que atienda la problemática laboral. no es porque el civil sea retardo, no es que porque en civil tengamos una respuesta con retardo, que ya no va a significar derecho no, dice el Reusomano. Es necesario, es obligatorio, porque se parte de principios pecuniares que lo distinguen del civil. Y eso ya lo sabemos todos. La pretenda nos habla de la especialización del derecho, de la justicia laboral, y por qué trae la población este sinnúmero de opiniones en favor de un proceso laboral. Porque parece mentira, actualmente hay un sector de la doctrina que sigue apostando porque no debía existir un proceso laboral, sino dentro del civil, con un trámite más ágil, dicen, se podría dar solución a esos conflictos. El proceso, dicen ellos, es uno solo. Y lo que le matiza son los mismos principios como el penal, como el civil, el abogado, el constitucional, y el proceso es uno solo. No hay necesidad de buscar que sea una disciplina aparte. Eso es lo que todavía escuchamos en cierto sector de la doctrina. Y le sale al frente los que acabo de citar para decir que siempre será necesario que el trabajador tenga un espacio en la administración de justicia donde pueda debatir sus reflexiones con la confianza de que se da escuchar. Pero, porque el trabajador, todos nosotros como trabajadores, sabemos que el más fuerte es nuestro empleador. ¿Cuándo conseguimos trabajo? ¿Cuándo postulamos a un trabajo? ¿Llevamos con nosotros toda la mano, todas aquellas condiciones que queremos que se plasmen en el contrato de trabajo? Siempre esperamos lo que nos vale ser ese empleador para poder captar nuestra fuerza de trabajo y siempre tendremos que sucumbir. Siempre va a ser eso porque el empleador es quien tiene los medios, las herramientas de la producción, que la pone a disposición el ciudadano, el trabajador, para el que le pierde su fuerza de trabajo, bajo una remuneración. Entonces, evidentemente hay una parte poderosa, hay una parte fuerte que es el empleador. No puede haber ningún trabajador que diga, y aún teniendo una, se está posicionado en un nivel alto dentro de la empresa, que pueda decir que él impone las condiciones en el contrato de trabajo. Siempre va a ser el empleador. De ahí la importancia siempre, los países altamente desarrollados, de fortalecer los sindicatos. ¿Por qué? Porque le gusta tener masivamente reclamos dentro de la ciudad. No, porque tal el trabajador, solo, por sí y ante sí, no poder dialogar con su empleador, de tú a tú. No va a decirle, mira, mis derechos, me los estás convocando, yo quiero ya que me las reconozcas. Esa rebaja de categoría que me estás haciendo, me estás perjudicando. Ese cambio abrupto que estás haciendo, en la movilidad geográfica, trasladándome sin ningún criterio, me estás perjudicando. Ninguno puede acudir a ser. ¿Quién acude? Son los sindicatos. Es la parte fuerte en donde se alcanza algún equilibrio. Es ahí donde se puede obtener. Por eso los países altamente desarrollados, tienen sindicatos fortalecidos. Gracias a ellos, pueden llegar a cobertos, incluso a veces son perjudiciales para los trabajadores, pero lo ha hecho en representación de ellos. España, por ejemplo, ha aceptado la reducción, el comprenamiento de sus remuneraciones, gracias a un aclólogo de los sindicatos, con la patronal. Ellos han cedido y han dicho, vamos a ceder, vamos a congelar nuestros convenios colectivos. El descuelve que le dicen a él, vamos a congelar. Esos incrementos que tenemos previstos en estos convenios, y que se previstaban hasta el 2015, los vamos a congelar. No los vamos a tener, pero vamos a apostar para que la empresa reflote y la crisis pueda ser revertida. ¿Algún trabajador le gustará eso, de que no se va a congelar en muchos años sus remuneraciones, o acaso, que han disminuido sus pensiones, o acaso, aumentar la edad para la acumulación? No le va a gustar, pero, tal fortalecido está los sindicatos, que los trabajadores aceptan. ¿Qué es lo que no han aceptado los trabajadores de Francia, de Italia, de España, y de Grecia? No han aceptado aquel papel que le toca al trabajador, de que sobre su cabeza recaiga la crisis económica. ¿En qué sentido? En que ahora se está fortaleciendo la posibilidad de que sea el empleador quien, como el trabajador, de manera individual, el contrato individual, fije posturas flexibilizadoras. En consecuencia, el sindicato se va debilitando, se va fortaleciendo la contratación individual. Entonces, es esta idea de que existe un proceso laboral, porque siempre habrá una parte fuerte, que es el empleador, y una parte débil, que es el trabajador. Este proceso laboral está lleno, o concebido, con principios esenciales, constitucionales, con principios comunes, con cualquier derecho, pero tiene principios que de por sí le dan peculiaridad. Esa búsqueda de la verdad real, que nosotros sabemos que se denomina la democracia de la verdad, siempre que el juez va a estar orientado a la tutela del que nace del nombre, de la Constitución. Siempre hemos tenido al momento en la tripulicatura el cuestionamiento de que el juez tenga como herramienta la posibilidad de ordenar pruebas de oficio. constantemente lo que se denuncia a ese juez es por sufrir a la parte, por decir que no hay una regla de pruebas transparentes, hay una parcialidad del juez hacia una parte y eso es privaricato. Sin embargo, y miren ustedes, proviene de la defensa de abogados laboralistas, pero tienen que defenderse de alguna forma, pero en este modelo oral ya no van a poder escribir cosas que sean irreales. Ya saben ustedes, el juez está dotado de amplios poderes de dirección en este proceso de tal manera que lo que quiera es buscar la verdad real. Tiene connotaciones bastante parecidas al proceso penal. El proceso penal aquí está orientado para descubrir también la verdad. ¿Quién es el autor? ¿Derecho del esposo? Acá también hay que buscar la verdad si hay o no en vínculo laboral, si se ha transgredido o no o vulnerado los derechos del trabajador reconocidos en la ley o en la constitución. De ahí que estos principios comunes como otro proceso es de permitir el derecho a la contradicción, el derecho a la tutela, el derecho a la igualdad de partes, pero la igualdad de partes es la forma de poder presentar sus medios de prueba en las mismas condiciones que la otra persona y de hecho a contradecirlas, a ser escuchados. Eso forma parte de la tutela judicial en cualquier proceso con mayor razón en un proceso laboral. Son rasgos, por eso se dice rasgos estructurales del proceso laboral. Cuando se entienda eso, cada uno de los principios, entonces, pienso yo que el abogado que va a recurrir al despacho del juez acompañado de la pretensión de su patrocinado y el abogado que va a ir acompañando a la parte demandada que lo va a cuestionar, tiene que saber la estructura de este proceso, a qué va a orientado, ya no le va a ser extraño que el juez le ponga coto a una actuación orientada a la denunciación o una actuación que no tenga nada que ver con la búsqueda de la verdad o impulsar el proceso evitando obligaciones. Eso es lo importante de la igualdad sustancial frente a la formal. La ausencia de formalismo es fundamental en este proceso. ¿Qué es lo que va a dar lugar a la ausencia de informalidad y lo que va a dar lugar a la búsqueda de la verdad? Que el proceso esté orientado a que se realice todos los actos en el menor que posible en una sola audiencia. Por eso es que el esquema de este proceso y que lo van a ver cuando le toque a la persona que desarrolle lo que es el proceso ordinario, el sumario y demás procesos especiales que trae consigo la nueva ley. Entonces, tiene que tomar en cuenta que no puede haber esta columna vertebral de principio, no puede estar ajeno en las decisiones del juez. De ahí que este informado falta de los principios. Parecía que nosotros tal vez tengamos una preocupación por saber cómo resolver las excepciones, las cuestiones previas, cómo presentarnos al juzgado por un caso, cómo responder frente a ese caso en una litigación ahora que no estamos preparados hacía mucho tiempo, pero de adecencia la preocupación mayor que debiéramos de tener jueces y operadores judiciales y adevados es tener en cuenta estos principios, por eso comienza con los principios de la necesidad de saber qué principio origen y que no puedo desviarlo en esos principios. La dirección del proceso a cargo del juez tiene su sentido y está plasmado en nuestra ley en la medida de que miren ustedes tiene la obligación este juez de sancionar con multa la debilidad procesada, tiene la posibilidad de evitar que las partes tengan conductas inapropiadas dentro del proceso. Esto era también en nuestra ley, claro que sí había obligación supriendo lo que dice el Poder Proceder Civil nuestra obligación de decir a las partes que tienen que actuar con propiedad, con la verdad, pero ahora la ley está recogiendo de manera expresa que el juez es quien dirige el proceso, que el juez va a dar o va a impedir aquellas manuelas directorias cuando una de las partes trate de impedir la actuación de una prueba cuando manifieste hechos falsos, ni es lo importante de la dirección del juez y la importancia de cómo estos principios los tengo que manejar, lo que decíamos, las etapas del proceso, ahora sucintamente le voy a decir que vamos a leer gráficamente lo que hay en una audiencia, lo que sucedió en una audiencia y veremos y reflexionaremos cada uno de estos principios dentro de lo que ya viene a ser en el que no van a los hechos llevar a cabo una audiencia laboral o dada. Yo me acuerdo de esta consejera de derechos laborales es sin duda sin perder la imparcialidad. Hay jueces, es verdad, que piensan que la tutela es convertirse en un abogado más de un trabajador y no es así, no es que tenga que sufrir a la defensa, sino la actuación de los medios de pruebas siempre se ha dicho en todas las ejecutorias, siempre que se ha echado un uso de la tutela, es para ver aquellos aspectos que no han dado convicción al juzgador o cuando hay oscuridad en relación a las protecciones si tiene derecho o no, simplemente eso, para dar luz al magistrado, no es para poder sufrir a la parte si el abogado no fundamentó adecuadamente aquellos beneficios sobre el tegro que pretendía y simplemente genéricamente dijo me toca gratificaciones entre 1980 al 90 o 2000 al 2003 sin especificar los periodos de gratificaciones a las que él está pretendiendo si es el 1 de diciembre o tan solo diciembre, el juez después de que ha avanzado el proceso le va a decir dime de qué periodos específicamente está reclamando o sea qué gratificaciones solo las de julio solo las de diciembre parte de ellas y cuando avanza el proceso la otra parte dice señor si le he dado esos beneficios y que contesta el demandante me la dio pero de manera diminuta entonces la pretensión no es cierta dice nunca me pagaron es diferente a que me pagaron de manera diminuta ya la corte suprema ha señalado al antargo de que en la demanda cuando se trata de valores económicos de pensiones económicas se tiene que decir periodo por periodo lo que se reclama si es el entero si es todo y ahora en esta etapa de oralidad se tiene que ser claro veremos cómo escuchando nada más el sentido en un proceso oral solo escuchando las pretensiones del demandante la presentación del caso y solo presentando la contradicción que hace en otra parte ya nosotros sabemos ya por dónde da las pretensiones el ciudadano que se sienta que no es abogado ya tiene que entender eso es la importancia de estar nosotros entrenándonos en las técnicas de liquidación oral vamos a ver ahora si la presentación del caso que hace el abogado y lo conteste el otro para nosotros ha sido realmente suficiente les cuento que cuando se tuvo que implementar en la ciudad del ente y de la libertad el código procesal penal quienes cuestionaron el sistema de la oralidad dentro del proceso penal fueron los abogados estábamos acostumbrados a la escrituridad y fueron los primeros en que reaccionaron y fueron que no se sentían no capaces sino que se sentían desfasados de asumir este nuevo reto porque no estaban preparados pero poco a poco se han inmediato en el tema y ya pueden hacer la liquidación y eso no es parte de la liquidación oral ya han tenido la idea de ir al extranjero para ver cómo es esa liquidación oral y cómo la debo hacer y me pregunto si en un proceso del que estamos nosotros todavía de gente vemos errores de parte de la complicatura de resolver las pretensiones cómo será en un sistema oral y rápido con esta estructura con este modelo en donde está el principio de concentración todo lo que tiene que actuar el juez ver qué pruebas le van a servir qué pruebas no le van a servir e inmediatamente resolver qué va a pasar con nosotros eso en la escritura se supone que el juez ha tenido tiempo de resolver un incidente de sacar su sentencia unos errores tan graves entonces es preocupante de cómo será les voy a contar cómo están haciendo algunos distritos judiciales en la actuación de las jueces y vamos a con esta situación a ver nuevamente que la carga procesal está aumentada otra vez lo que se aspiraba que estos cursos terminaron en seis meses máximo con la realidad de nuestro país un año ahora no va a ser así ahora se los voy a referir entonces si un juez le digo para darle un ejemplo práctico si un juez escribe una sentencia el 10 de marzo de 2010 y una de las partes le dice el señor juez se ha obligado de resolver una pretensión entonces ¿qué hace el juez? le dice se supone a un secretario de juzgado que le dio una razón y este secretario le da una razón le dice el señor juez en la demanda había tal pretensión y usted se ha obligado ¿qué hace el juez? bueno hasta ahí ya nos quedamos así aterrados de esa situación ¿y qué hace el juez? lo menos inesperado a lo que le dice la parte le dice este se lo pasó todo en la fecha ¿por qué? porque resuelve la razón que fue diciéndose diciéndose póngase de nosotros al despacho para sentenciar y para terminar la realidad del asunto voy a expedir sentencia igual 10 de marzo de 2010 pero esta vez con todas las están soltiendo todas las pretensiones ¿les parece que un juez que en el tiempo que ha visto y revisado puede hacer esas cosas? entonces en un proceso tan ágil como este tiene que haber una preparación solvente del juez y hasta de los abogados para corregir al juez cuando se le da en las manos el proceso es un proceso nuevo entonces todos estamos aprendiendo todos estamos desesperados por hacer las cosas bien entonces el abogado también con la decencia que le caracteriza con la profesionalidad que debe tener sabe decirle en su momento señor juez aquí está usted que está limitado en sus funciones considero yo y lo pertinente para encauzar el proceso pero vamos a ver que no es así queremos llegar a la verdad y nuevamente estamos cometiendo el mismo error como lo hemos hecho en el 0388 como lo estamos haciendo con la vigente ley queremos poner en nuestra cosecha soluciones que contravienen estos principios que contravienen particularmente el principio de legalidad ¿qué ha sido el principio de legalidad? cuando el legislador nos dice qué etapas se deben cumplir en el proceso yo los tengo que cumplir esas etapas si yo no los compro entonces estoy vulnerando el debido proceso y esa causa inmediatamente va a caer de inmunidad han visto ustedes las primeras causas que ha resuelto la Corte Suprema es anulano porque todavía no se ha tomado se ha ido a la rapidez a la severidad y se ha ignorado estos rasgos estructurales el principio de la legalidad que marca esta ley no todo va a estar en esta ley acuérdense ustedes con las normas anteriores con la vigente todo está dicho ahí pero que un lugar en el Código Procesal Civil y a veces hasta esta no nos es útil porque como repito el proceso laboral tiene su connotación de tutelo no siempre va a ser la solución del Código Procesal Civil lo pertinente eso es lo que se cuestionó en la 26.636 la Cudicatura Laboral elaboró un proyecto de ley bastante moderno en su momento a la par del Código Procesal Civil que era del 93 y eran unos determinados ajustes en barro fue la participación de la Cudicatura en barro porque el Congreso sacó la 16.636 que tiene todo un modelo civil de ahí que se ha civilizado y los procesos han durado X años porque no hemos interiorizado estos principios fundamentales que es reconocer la situación de asimetría y la pena que debe dar el juez en esa definición del principio obviamente tiene que ser que es lo fundamental es la base de todo por eso la importancia de que esta esencia jurídica ha definido como principio lo que va a requerir el proceso lo que va a llevar de la mano de ahí que no podemos desconocer ni abogados después ni abogados ni abogados ni abogados ni asistentes legales que todos tienen que tener de la mano la interiorización de los principios que no es otra cosa que la posibilización lo positivo lo positivo de una norma que hace el principio protector la interpretación de una regla más favorable hace que yo pueda pensar en una posición más beneficiosa cuando una nueva norma está desconociendo derechos ya ganados habla de un individuo prooperable cuando la interpretación de las normas yo voy a exceder yo voy a propiciar la proteína del trabajador este principio protector está dentro de los principios del proceso laboral este principio de renunciabilidad de los derechos que nace de la constitución misma son principios de renunciabilidad desde el momento en que la ley y la constitución lo están reconociendo y por lo tanto no son dispositivos hay quienes dicen en esta renunciabilidad de derechos hasta cuando es posible renunciar y en que medida no me da la posibilidad de la renuncia la jurisprudencia llenado ese vacío nos están diciendo que es irrenunciable a aquellos derechos que la constitución y la ley nos están reconociendo a diferencia de Argentina a diferencia de Colombia a diferencia de Ecuador a diferencia de Chile que nos habla que la renunciabilidad abata también el gobierno corruptivo pero nuestra jurisprudencia general constitucional la jurisprudencia del órgano ordinario ya nos habla de que la renunciabilidad también alcanza no alcanza los convenios colectivos solo hay una resolución casatoria una sola de la Corte Suprema que extendió en el año 2006 que extendió esta renunciabilidad a los gobiernos pero ya no hay más que no se juntan respecto solo eso se juntó solidar de ese del cual nosotros ahora nos estamos guiando para resolver para hacer nuestra demanda para contestar nuestra demanda nos está diciendo que ese manto protector solamente son de derechos de la constitución y la ley en Argentina se ha ido mucho más proteccionista modificado su norma para decir que incluso es irrenunciable a aquellos convenios colectivos que han reconocido mayores derechos que los mínimos previstos en la ley dice que tú no puedes desconocer las mejoras que se han hecho sobre ese piso mínimo que tanto otro sector antes de la reforma de la ley decía que no que si se podría defender de aquellos plus adicionales mientras se respete lo mismo nosotros todavía estamos dentro del marco del respeto de las normas de orden público y lo que es reconoce como derecho a la constitución entonces estos principios que son como les digo las directrices de todas las normas de derecho sustantivo no pueden ser sospechados esta jurisprudencia de precios ya nos lo ha dicho y que algo quiero la expresión de américo plan sirve de inspiración interpretación o integración normativa entonces la relación se caracteriza por esa desigualdad entonces hay que proteger al débil de la parte fuerte en los principios protectores se reconoce la existencia asimétrica de esa relación laboral y esos principios van a ser que esa relación de desigualdad y de acelería en alguna forma puedan ser igualadas nunca una mayor a otra sino que la del trabajador tenga que igualar al igualar al poderoso de la otra parte que es el empleador los principios que recoge nuestra nueva ley procesal de trabajo es la inmediación que significa la posibilidad de que pues que inicie el proceso también los sentencias en la vigente ley procesal de trabajo acaso no había la presencia de inmediación en la audiencia había la posibilidad de que los interrogatorios sean llevados a cabo por los jueces y no por los asistentes y no por los abogados acuérdense ustedes que hay diligencias en la que es la parte la que pregunta a la otra y el juez estaba ausente del control de ese interrogatorio ahora lo van a hacer las partes también como vamos a ver a a los testigos a las partes en el proceso pero que es diferente en esta nueva ley va a tener el juez que controlar esos interrogatorios la la verificación de las pruebas que sean conducentes a establecer la verdad ¿se acuerdan ustedes? había un sinnúmero de pruebas y todas con el público que el derecho de defensa todos se accedían todos se admitían todos 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 y no fue la contraloría de la zona que no tenía nada que ver con el derecho controvertido y que demoraba entonces ahora con esta nueva ley el juez tiene que estar preparado para su proceso ya no va a ser el ausente el que recién va a enterarse en ese momento de la pretensión el que se ha elaborado ya el acta incluso resuelto por el asistente y nada más se sienta uno a dictar lo que aparentemente resuelve el juez ahora no y el modelo de la inmediación exige que el juez como director del proceso esté con las partes involucradas y también que la exigencia constitucional en este caso de motivar sus resoluciones y ser congruente ya vamos a tener se supone sentencias incongruentes falta de motivación despasada de la pretensión porque todo se va a realizar en un solo otro y el juez se supone con esto un nuevo modelo está atento a todo en la oralidad que es lo nuevo y que descansa lo importante ya veremos como las partes tienen que estar preparadas a los elementos que le britan pues en relación a su pretensión y como se contradice porque esa oralidad el juez va a resolver ya no eso es escrito pues mayúsculos de hojas y hojas y de doctrina que a veces se perdía uno en esas educaciones para saber que la causa estaba perdida o que más o menos tenía viabilidad todavía se ve en nuestro sistema una demanda muy doctrinaria muy bien puesta muy bien puesta al órgano jurisdiccional en relación a una identificación por despido y no se ve cuando se ha dado cuenta el abogado que ya trabajó su pretensión en lo más importante le llevó a ser no sabemos a veces pensamos o es que el abogado no quiso cargar el dinero de hacer la demanda o es que no se dio cuenta y hay alguna ignorancia de él pero no sé eso que a veces presentan demandas que no tienen sentido pero que hacen a las partes tener las expectativas de que esa pretensión va a ser amparada no puede ser posible que si hay duda que fue el abogado laboralista que ya advierte que pudiera haber una duda de que se acoja a una nubilidad del estudio teniendo la posibilidad de alternativa tener una identificación para que no se encuentre desprotegido su patrocinado solamente apueste por esa posibilidad y cuando sale a impactar el pueblo del trabajador se quedó desprotegido sin posibilidad alguna de pedir su indemnización eso que habíamos pensado había sido superado largamente como plenos a los que nosotros nos reunimos plenos nacionales para decir que no obstante que la norma judicial se podía alternativamente actuar por la primitividad por la tutelidad del trabajador que podría alternativamente hasta ahora no lo hace y nos da una pena cuando resolvemos en contra cuando esa subsunción del despido nulo no encaja ni en las pruebas acuérdense que las pruebas en el despido nulo ¿quién las aporta? los aporta el trabajador es el abogado que tiene que saber qué pruebas tiene es una realmente pena cuando es una demanda de dos obras sin ninguna prueba que apuestan por la unidad del despido y el señor que va a ser protegido frente a una demanda improcedente o muy fundada entonces la verdad es la oportunidad del abogado realmente de replantearse su capacidad de just laboralista de reconocer estos principios de volver a replantear sus conocimientos de derecho del trabajo de derecho individual del trabajo eso es importante un abogado un juez que no sabe los derechos individuales de trabajo o los derechos colectivos está perdido ¿qué va a resolver? ¿cómo puedo yo brindar mis pruebas si le conozco el derecho sustantivo? porque solamente el proceso me da la posibilidad de yo invocar mi pretensión decir las normas que sustentan el derecho sustantivo eso es lo que eso es lo que el reto que tenemos ahora que vemos otros próximamente en noviembre los estudios de abogados que antes como les repito hacían demanda propulsas o contestaciones a la demanda que no tenían nada que ver entonces tenían la obligación de ser de gracias miren ustedes hace poco en un informe oral la parte demandada decía el demandante está pendiente por cierto que yo ya le pagué hay una liquidación que el juez no se ha dado cuenta o no ha querido darse cuenta y ya él no recibió hace la réplica el abogado de demanda le dice señor mi patrocinado no ha recibido absolutamente nada esa es una liquidación que su firma habrá que ver si es de y está el patrocinado ahí levanta su dedito y la mano pues se le dijo si usted terminaba las dos partes y quiero decir si yo he recibido ese dinero pero yo le he dicho señor abogado yo he recibido ¿no? entonces ahora ya vamos a tener cuidado cuando vamos a venir cuando vamos a venir y decirle al patrocinado dime la verdad porque después cuando ya está en segunda distancia presentan recibos de pagos y los señores porque hay abogados y trabajadores y trabajadores unos que luchan por su derecho y otros que quieren seguir pidiendo de una empresa que les iban parando entonces recién ahí la demandada que es una desordenada una empresa desordenada una empresa chiquita que ha pasado por la verdad recién encuentra sus documentos recién busca al contador el contador se compadece y le da y dice acá está señor el demandante no dice nada ¿qué es lo que propicia? para ser justo porque no todo es para ser en el sentido de una tuitividad ciega tener que anularla para que una dirección investigadora se suprima y hay otra en el sector de la magistratura que se cierra y dice miren señores las pruebas tienen una etapa de ser presentadas las ha presentado después no usted tiene su derecho de repetir si este señor analiza la jurisprudencia no es un informe al respecto pero la oralidad nos va a permitir que ya olvidemos esa situación ya el abogado va a decir claramente las pretensiones y le va a escuchar la otra parte y el juez que es director va a preguntar aquello que no le quedó claro después de admitir las pruebas y de actuarles inmediatamente no esperar la dirigencia investigatoria de mañana de pasado sino en ese momento interrogar las partes a los testigos a los pedidos y eso va a dar un principio de seguridad y es un proceso que vamos a esperar que sea a los actos procesales que sean impedidos no se les espera que sea una sola oportunidad pero sin embargo ya nos han dicho que en los mismos distritos judiciales ¿qué están haciendo? partiendo la dirigencia o sea el mismo error que hicimos para 2636 se nos viene en el cuaderno tres, cuatro audiencias ¿cómo no las voy a terminar? tengo que hacer todo hacer viabilidad de todos estos principios rápido la oralidad la concentración la economía procesal aquello que me sirve no al proceso o les estimo lo otro la velocidad tengo que encontrar lo que es de arranque este proceso no se le viene el tiempo ya me toca la otra diligencia ¿qué están haciendo señores? en una resolución de marzo están sobre están programando la continuación en diciembre de nueve vamos a tener de nueve vamos a tener la misma carga procesal la desnaturalización vuelvo a decir ¿quién es culpable? nosotros que los seres humanos que no sabemos cómo estos principios ordenamos para que nuestras diligencias puedan ser cumplidas esa posibilidad por ejemplo en la inmediación España es bastante clara y exigente le dice si tú pues partiste de la audiencia por determinadas circunstancias que tú vas a motivar adecuadamente y justificar por qué en una audiencia que la ley señala que es un solo acto y tú lo vas a desdoblar entonces tú tienes que ser el mismo que va a sentenciar y si por algún motivo ese juez en prema en licencia no o continúa con la diligencia la misma ley se acciona con la seguridad de todo lo actuado y nuevamente se cita a audiencia para respetar la inmediación porque es importante la inmediación con la realidad y la veracidad van de la mano no pueden practicarse eso lo hemos hecho con el 0-380 eso lo hemos hecho con la diligencia de ley no todavía están los testigos pero bueno son cuatro testigos ya se me viene la otra diligencia lo señalo como tengo todavía mi cuaderno lleno de audiencias lo voy a diferir entre cinco y seis meses o como en este caso en diciembre otra modalidad que están adaptando los testigos judiciales donde ya está vigente nuestra norma es de señalar las fechas aparentemente contra el plazo que dice la norma pero dice por la recada procesal se supone que no debería haber lo reprograman y lo reprograman dos o tres reprogramaciones otras que se suponen esta oralidad no es en su totalidad ustedes ya saben es un mixto hay una estructuralidad preve predomina la oralidad ¿en qué? en la demanda que el escrito de contestación es escrito entonces es mixto pero ¿qué está ocurriendo ahora con esto que se supone la oralidad para dar pie a que el juez conozca las pretensiones como DDC orientado a la veracidad entonces algunos juzgados en que la ley está vigente están aprobando las pruebas en otra fecha y se difiere la fecha ¿se está cumpliendo con la inmediación? ¿se está cumpliendo con la concentración? no se supone cuando se habla de la concentración de que todas las pruebas tienen que actuar en ese momento de ahí que la ley prevea de que los testigos tienen que estar afuera igual que los bravos penales ajenos separados del recinto del juzgado para que sea viable su declaración pero eso no está sucediendo ven que son varias pruebas por actuar y se está difiriendo con la consecuencia de hecho real de que a veces algunos jueces son provisionales y hay pones en ese momento parte de la demandada para tratar de aparentar una dotación de servicios cuando en realidad siempre hemos estado ante un contrato de trabajo señor juez lo que queremos demostrar es que la parte demandada no ha cumplido con un principio de causalidad para poder hacer firmar al trabajador con tratos totales el trabajador es un gestor de cobranza y durante todo su tiempo de servicios desde que inició como la ofrección y luego lo pasaron a planillas de contrato moral siempre realizó la misma labor en consecuencia estamos ante labores permanentes ¿por qué razón? porque la empresa se dedica a labores de cobranza y el trabajador ha sido un cobrador o gestor de cobranza por lo tanto al señor siempre será necesitado y siempre se le va a necesitar para realizar esos trabajadores porque ese es el giro del negocio de la empresa por lo tanto no se ha cumplido con el principio de causalidad de los contratos para que estos contratos no hables tengan validez pública en consecuencia señor juez siempre hemos estado ante un contrato de duración indeterminada porque empezó con robación de servicios de manera simulada fraudulenta lo pasaron a planillas y cuando siempre ha sido un contrato de duración indeterminada ha tratado de hacerlo aparecer con contratos modales señor juez las pruebas que nosotros estamos ofreciendo a efectos en el que se ordene el pago de la indemnización por el sugeridario el criterio de remuneraciones son las seis últimas colectas de pago que acreditan el promedio de las seis últimas remuneraciones del actor también copia del acta de verificación del expediente del ministerio copia de sentencia de vista de la primera sala laboral expediente 277-2009 nosotros estamos ofreciendo copia de esta sentencia expediente 277-2009 de la primera sala laboral porque esta primera sala ha resuelto que los conceptos movilidad y vestuario si forman parte de la remuneración computable porque no había razonabilidad entre los pagos mensuales que se hacía y el tema de digamos una condición de trabajo no estaba supeditada digamos como condición de trabajo sino verdaderamente la remuneración y eso la sala laboral lo ha establecido señor juez también en cuanto a la identización por despropietario está el acta de verificación de espíritu donde se va se va a demostrar y se va a acreditar que el trabajador fue cesado alegando la demandada con motivo el término de contrato señor juez eso figura aquí en la liquidación de beneficios sociales que hemos presentado liquidación de beneficios sociales en donde la demandada alega término de contrato pero señor juez es justamente es justamente el tema o sea si el trabajador ha sido ha sido ha estado sujeto a un contrato de duración indefinida en el tiempo la causal del término de contrato no existe no tiene validez porque desde un primer momento esos contratos modales no tenían validez en consecuencia no se puede decir como causa de cese término de contrato no existe el término de contrato de contrato para trabajadores de grueso indefinido y finalmente señor juez hemos también ofrecido las exhibicionales de planillas de pago multiplicados de boletas de pago exhibicionales de los contratos de locación de servicios que han hecho llevar al actor por el tiempo que estuvo con los restos por los horarios y también la exhibicional de todos los restos por los horarios desde el periodo de abril a octubre del 2006 en el instituto de la población y el expediente administrativo señor juez 2558 de 2010 si se me permite allí quisiéramos hacer una cuestión sobre este tema no se si se existe en el momento lo que sucede es que el expediente no ha sido repitido no ha sido repitido por el ministerio de trabajo lo que estamos pidiendo en este punto es que se prescinda que se prescinda de este expediente ¿por qué razón? porque las partes están de acuerdo que el motivo del cese del actor es el término de contrato eso es lo que figura en el expediente administrativo o sea no hay digamos otra cosa de decir perfecto doctor en consecuencia doctor consideramos que la demanda debe ser declarada fundada en todos los sistemas por su despacho más el pago de intereses postas y costos muchas gracias hemos solicitado el reintegro doctor de los beneficios sociales basados en dos conceptos que son el vestuario y la movilidad sobre eso estamos pidiendo el reintegro de los beneficios sociales porque la sala laboral ha determinado que esos conceptos no son condiciones de trabajo sino son conceptos remunerativos en consecuencia el reintegro digamos de los beneficios basados sobre esos dos conceptos de vestuario y de movilidad en los beneficios y los beneficios de todos los beneficios constituidos de esos dos conceptos el vestuario y la movilidad que son los beneficios y la movilidad que son los beneficios de los beneficios y el reintegro y la movilidad que son los beneficios en los beneficios La demanda de su demanda señala, porque señala que anteriormente hubo un contrato de naturaleza civil, porque debió hacer un contrato de naturaleza laboral. En ningún momento estableció la permanencia de su cargo, porque si usted se puede hacer de la demanda, toda la demanda de su demanda señala que la naturaleza civil de su contratación judicial en los seis meses. Y es por eso que le pasa a ellos, que se basa, de qué hay, de qué le corresponde, poner una relación a la orden. Segundo, nosotros hemos presentado una sentencia de un tribunal constitucional que se trata de autos, de un tribunal constitucional que establece que un proceso similar al tribunal constitucional cuando se refiere a un comisionista, no significa necesariamente, no significa que sea una, que exista una relación a la orden, debe ser visto por su despacho. Otro de los conceptos que requiere el demandante es el concepto, el concepto no de los objetivos que se refiere a la organización judicial. Nosotros hemos presentado también una sentencia, seguida también contra nuestra empresa, porque dentro del tribunal que está descargando, en donde establecen que la movilidad no se encuentran, la movilidad y la vestimenta se encuentran terminamente sustentados como no recreativos. Esa es la segunda sala de la puerta de la libertad. Tenemos que también tener en cuenta que, en cuanto realiza la liquidación y la demanda, el mandante, aparentemente, pediría a todos los objetivos sociales, pero no sustentan sus fundamentos, de hecho. Porque quiero decir que, en verdad, la verdad, que tiene que tener en cuenta que sólo el tema de los objetivos sociales es sobre la incidencia de la vestimenta y de la movilidad, vestimenta y movilidad en la demanda, sin ingresar a los demás conceptos, porque los demás conceptos que está requiriendo es su liquidación, y no su territorio, no están fundamentados en el tratamiento de hecho. En un gran sentido debe declarar la situación que la niña se está en cuenta. Ahora, definitivamente, existe una suerte de, digamos, no se ha realizado la liquidación, en la demanda no se ha realizado, se están refiriendo como 60 mil soles, y deben necesitar este hecho, para que no, que existe una cosa, que manifiesta aparente el daño, porque está diciendo que no se me ha parado determinados beneficios sociales, cuando sí se me ha parado, es porque los beneficios sociales que hemos concentrado, menos que la atención, y esta situación tiene que ser que se observa en los objetivos sociales. Por este motivo, si no se me ha parado, se me ha parado, se me ha parado en la demanda, pues, una limpa se va a dar, ¿está acá? Hola. Hola. Gol. Ay. Gracias. 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 Las reglas indignas del colegio son dadas a alguien, de acuerdo a la directiva del misterio, y la tolerancia para que el interés de un alumno siempre se ve de acuerdo a las razones de la actualidad. Digamos que ha llegado tarde a las clases, o ha llegado tarde al colegio, porque son cosas totalmente distintas, son tratamientos diferentes. No existe en la norma del colegio la palabra que existe en el mundo específico como existe en los trabajadores. A ver, yo voy a verificar que las cosas en tiempo no expliquen las cosas sobre el corazón, sobre el corazón de la ciudad, sobre la comunidad, pero en la empresa, y en el laboratorio de los pechos, el coche, una vez lo que hay que hacer, y con todo lo que hay que hacer. Por favor, no hay que hacer la palabra. Pero, por favor, no hay que hacer la palabra. Esto es lo que hay que hacer con el colegio a nivel nacional. Y el tiempo que le dan para que puedan realizar actividades. Gracias. 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 y Paula Dor Carrera, le decía. le decía el señor Cuellar, pues, ¿se podrían exigirse? ¿se podría exigirlos? No se podría, tendría que haberlo dicho el señor que se prescinda de las pruebas que El segundo gran defecto que podrían ustedes haber aprendido es en relación a los alegates. Bueno, han tratado de poner las partes bien adecuadamente en sus puntos de vista, engarzándonos con las pruebas, pero en cuanto al demandante, como siempre, perdido en lo que son su pretensión de retengo de beneficios. No ha sabido enfocar, porque acuérdense, en la presentación del caso decía, los retengos de la parecida que es, y así debe ser seguramente, que quería retenernos por la incidencia de esos dos conceptos, pero no que le paguen, porque cuál es la demanda que se tiene pagado, por eso es imputada. O sea, miren cómo la estrategia del abogado de la parte demandada supo llevar a su terreno. O sea, miren, no le pagadas, porque le dijo, entonces, señor, su pretensión es de pago, no de reintegro. No, es de pago. O de reintegro, si es que es algo más de lo que yo le he dado, pero pareciera, por los primeros instantes de su presentación del caso, que quería el reconocimiento como remuneración de esos dos conceptos y, por lo tanto, la incidencia de esos dos en todos sus beneficios, que está reclamando por desnaturación. Bueno, aprendemos así de que el principio de verdadidad es importante en esas dos etapas, presentación del caso y en los dos agregatos. Ahora, el principio de velocidad o de concentración que hemos visto en la actuación de las pruebas, el juez, como les digo, hay una corriente en decir que el juez no lo inicie, pero inicie las partes. Ahora, si en este caso hemos visto, para un problema de desnaturización, ¿qué es? Se hizo lo que siempre hemos hecho. Hemos dejado que el demandante pregunte, que la demandada pregunte y el juez pasó a la siguiente etapa. ¿Y qué pasó con el juez? ¿Qué pasó con el artículo 12? Nos dice, ¿quién tiene que interrogar? Bueno, para aquellos que dicen, primero que interrogan los abogados, pero yo tengo que entrar a interrogar. ¿Por qué ese es el proceso? Pues ese es el proceso oral. No nos va a dejar para después aquel, por eso es que tenía que tener atención a lo que respondían los testigos, a lo que respondían las partes para él encontrar aquel punto flaco, oscuro o valedero para su sentencia. Pero todavía piensa que el juez es un ausente y no es un ausente en este modelo procesal. Tienen que estar presente y los abogados en todo caso decir, Señor, escuche usted lo que está diciendo mis patrocinados, escuche usted. Tanto que ni siquiera se dio cuenta de que no tenía audio la parte demandada. Y eso es que tiene que llevarse con audio para que sea revisado por instancias. Entonces, ahora el principio de veracidad es cierto, por excelencia, es la intimidad la que nos lleva al principio de veracidad de una realidad que es, de buena cuenta, el principio de veracidad que estamos hablando, reconocida dentro del título de veracidad la que está hablada de, pero ¿qué les parece? El principio de primacía o de veracidad lo voy a hacer después de los abogados, si los abogados terminan, terminan y vienen y sentencias. Pero fíjese lo que ha ocasionado. Ha ocasionado también sin el juez, lo que debía haber preguntado antes, en la etapa probatoria, que debía haber ahí todas sus preocupaciones, sus incertidumbres, todo aquello que debía tener una idea cabal de lo que es materia de controversia y el derecho que le podía parar o no, lo dejó al final, para que después de los alegrados hagan las preguntas, ocasionando que retomen las partes que el derecho de contradicción, el derecho de réplica, ¿qué réplica? ¿Qué réplica? No hay réplica porque no hay informe oral, no había réplica. Él había naturalizado esta etapa. El principio de veracidad se hace todo dentro de la actuación de las pruebas. Ahí se ha vulnerado el derecho de estos dos abogados, porque no le han permitido centrar entre sus alegatos de impor aquello que dijo el demandante o de impor aquello que dijo la demandada para finalmente, en sus alegatos, que lo hagan impensión del alegato. ¿Convencer al juez? ¿Cuál es la idea de este proceso oral? Convencer al juez que su posición es la correcta. Entonces, ¿cómo? Dejó en el aire la situación. Ya está la pregunta que se hicieron o debatieron, dio lugar a réplica, a núcleas, y que entre los abogados se daban un tiempo. Y ese pobre juez ha tenido, yo me imagino, como lo han visto ustedes, ha centrado su decisión en el espíritu. Y estos son los videos. Esto es lo que va a pasar por todas las partes. En manos de los abogados, y tal vez a los dos, como siempre, en el caso de todos van a ver que algún abogado, de los que están acostumbrados a las realidades, van a decir, ah, ¿qué importa el formalismo? No, va a ir contra la tutela, la vulneración del derecho a la tutela, el derecho a la defensa, el de contradicción, y debido proceso. Cuando vean esta forma de pastocar, esas etapas que hemos venido diciendo. Las etapas de un proceso, las actos que el legislador ha previsto dentro de un proceso, esos deben ser cumplidos. Efectivamente, nuestra nueva ley habla de no a la formalidad, por esas formalidades que no vulneren derechos fundamentales. Y el derecho fundamental, en este caso, que se debería vulnerar, es el de defensa. Porque no ha permitido a los abogados, dentro de sus alegatos, rescatar aquello bueno o malo que han hecho cada uno de sus patrocinados. Entonces, eso es lo que he querido centrarme yo en el pedazo de estas audiencias, porque me ha tocado en mí solo los principios, de ver cómo ese principio no es doctrina, sino ese hecho carne dentro de un proceso. Si un juez o los abogados no toman en cuenta eso, como el abogado que dice, ¡ay, en buena hora, directo! O sea, que no ha leído una ley. ¿Qué la ley le dice que directamente va a hacer? ¡Ay, en buena hora, exacto, nueve! Es una concesión del juez. Entonces, miren ustedes lo que tenemos adelante en Lima. Lo que vamos a ver en base a estos errores o los buenos procesos que se llevan a cabo, porque eran muy buenos. Adictiva también tiene ideas, formas de interpretar la ley. Bueno, ellos siempre tienen su manera de bien interpretar la ley. También es un caso muy interesante lo que hacen con el despido fraudulente, lo que ellos están tratando, dentro del marco de esta nueva ley. Por eso es que el pleno que ahora está llevando la Corte Suprema sobre este tema es importante. Hagan uso de que venían correctamente para sus suplerencias. Ahí va a salir lo que resuelve Trujillo en relación a ese tema del despido fraudulento y al equipa. Para Trujillo no está positivizado el despido fraudulento, pero para el equipa sí. Tiene sus argumentos muy buenos, pero eso va a ser interesante. El derecho sustantivo, ya les he dicho, es importante para reflejarlo en el proceso. Yo quiero que esta forma de visualizar lo que son los principios les haya servido de algo y les pueda servir de algo. en esta dura tarea de llevar adelante la justicia laboral. Muy pocos no les gusta, muy pocos se compreendían, nosotros, hasta a nuestros familiares no les gusta la disciplina, la laboral qué es eso, familia qué es eso, pero con el trabajo vivimos, con el trabajo nos sostenemos, gracias a nuestro trabajo cumplimos nuestras necesidades, lo mismo sucede con familia. Si no viene esa disciplina, ante el divorcio, que es lo que pasa con mis hijos, como los alimento, como me defiendo, son dos disciplinas muy humanas y muy sencillas para vivir laboral. Este ejemplo nos da para seguir perfeccionándonos más, somos humanos en el camino, vamos a ir mejorándonos más con esta nueva ley que se avecina y esperaremos con confianza de que así sea. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.